La compra del voto, la utilización del presupuesto para beneficiar a partidos, a candidatos, el acarreo, eso es democracia. Imagínense, ¿desde cuándo no se castiga las actitudes, actos antidemocráticos? Desde la época de Madero, desde la época del apóstol de la democracia. Y ahora se va a castigar, va a funcionar con autonomía y con fortaleza el fiscal, electoral, para que se respete la voluntad de los ciudadanos. Esto es mucho, muy importante, el afianzar el hábito democrático en nuestro país, que haya una auténtica, una verdadera democracia. Y por último, ustedes van a aprobar reformas y nuevas leyes para hacer valer el estado de bienestar. Eso yo les pedí a los coordinadores que nos permitieran a nosotros presentar esta iniciativa o este grupo de iniciativas, lo que tiene que ver con la justicia, que lo presentemos nosotros, porque ya ustedes lo han presentado todo, o sea, le tienen que dejar algo al Ejecutivo. Entonces, ¿qué vamos a presentar? O sea, que sí quiero yo presentar a la Cámara, presentarles a ustedes, legisladores libres e independientes. Yo quiero presentarles la abrogación, derogación o cancelación de la mal llamada reforma educativa. Quiero presentarles una reforma para mejorar los salarios de los trabajadores. Miren, quiero que se ponga en la Constitución y veas una propuesta para que ustedes lo analicen, lo estudien y, como se dice, en su caso se apruebe. Al salario siempre estuvieron por abajo de la inflación. Eso se acabó, se terminó.